El delito de infanticidio El agente del Ministerio Público informó que durante el caeo de su domicilio, dentro de una tina se encontró el corazón de un menor de edad. Estos datos fueron revelados la mañana del viernes, durante la segunda audiencia que se llevó a cabo en su contra por el feminicidio cometido en contra de Evelyn Rojas, en los juzgados penales de Ecatepec, anexos al penal de Chikonautla. Podrían acusarlos de feminicidio Juan Carlos y Patricia, además de los delitos imputados en su contra por trata de personas, feminicidio y contra. El respeto a los muertos, las leyes de inhumación y exhumación, se podría sumar el de infanticidio. En la audiencia, también se dio a conocer que por la muerte de Evelyn, la pareja obtuvo 1.800 pesos por la venta de sus huesos a un santero y el resto por la negociación del celular de la víctima en una página. La próxima audiencia. Madre de víctimas exigen justicia. Los familiares de las víctimas exigieron justicia. Ya son tres meses y en realidad, como cierro este ciclo con sus hijos, que les digo, quiero ver el caso de mi hija, pues, cuando va a haber justicia para ella. Es muy lento, esto es muy desgastante, muy doloroso, dijo una de las madres. Adiós. 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 Adiós.